Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres seguir informado y conectado con las noticias de última hora. Sánchez pasa de la prudencia a defender al pueblo palestino y se desata la mayor crisis diplomática con Israel. La defensa del derecho internacional del Ejecutivo provoca la enésima reacción de enfado de ultraderechista. Moncloa destaca que las relaciones políticas y comerciales no están rotas y no es la intención dar pasos en ese sentido. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Han pasado casi dos meses desde las arremetidas del 7 de octubre de Amas en Israel. La situación, pese al breve alto del fuego de los últimos días, está lejos de solucionarse. La respuesta militar del país hebreo hacia la población palestina en Gaza ha sido implacable, acabando a miles y miles de civiles, menores incluidos. En este contexto, la defensa del gobierno de Pedro Sánchez, con el propio presidente a la cabeza del derecho internacional, ha provocado reiteradas respuestas airadas de Israel y de su primer ministro, el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Las últimas palabras de Sánchez desembocaron en la llamada a consultas de la embajadora israelí en España, abriendo una crisis diplomática con pocos precedentes en las relaciones bilaterales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola Nacho, buenas tardes. Después de lo que dicen los israelíes, fue un ataque con proyectiles desde Gaza contra Israel. Y después también, sobre todo, de que jamás, a diferencia de los siete días anteriores, no entregara una lista de diez israelíes, mujeres y niños, que podían ser liberados hoy, es que Israel consideró que ya esta tregua estaba anulada por el movimiento jamás y comenzó, reanudó su ofensiva militar desde tierra, mar y aire, contradice objetivos terroristas del movimiento jamás en las zonas de Janíunes, de Rafa, de Yevalia. Y todo esto cuando vemos que en el ejército israelí se preparan para lo que puede ser los próximos días con también ofensivas militares. Lo que sí es que dicen que el tipo de ataque ahora va a ser quizá distinto en el sur de Gaza a lo que fue en el norte de Gaza. Vemos, eso sí, que los bombardeos en estas primeras horas, se habla de más de 200 ataques, habrían causado la muerte de decenas de palestinos. Y esto cuando existe también una situación en la cual durante horas no ha habido el suministro de días anteriores de llegada de camiones de ayuda humanitaria, todo esto preocupa. Y junto a esto vemos que los israelíes ahora han asegurado al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que van a adoptar medidas que van a impedir que pueda haber sufrimiento de la población civil en la medida de lo posible. Esto es un tema abordado por Anthony Blinken, quien asegura que Estados Unidos apoya las acciones militares de Israel, apoya la intención de eliminar a Hamas, pero junto a esto Israel debe adoptar métodos que hagan que el sufrimiento de la población civil cuando Hamas se esconde dentro de esta población sea el mínimo posible. Y es de señalar que esta operación militar se reanuda después de una semana de tregua, una semana en la cual esto ha permitido a los milicianos, a los terroristas de Hamas el reorganizarse. También ha permitido a Hamas el interrumpir el momento, la inercia de lo que era una ofensiva militar terrestre a gran escala en el momento que tienen que parar las tropas. Eso es un inconveniente que han tenido hasta ahora las fuerzas de infantería de Israel. Pero por otro lado, en el momento que se han liberado un centenar de rehenes esta semana por parte de Hamas, esto no solamente el claro aspecto humano, sino que también estos rehenes dicen en Israel están permitiendo tener una información de inteligencia sobre lo que ocurre dentro de Gaza, donde se encuentran las bases, las milicias, donde se encuentran quizás sobre todo los secuestrados. ¿Qué ocurre con estos secuestrados? Ya que todavía dicen en Israel más de 130 se encuentran en el interior de Gaza. Entonces la información de inteligencia que estos secuestrados que ahora están liberados están aportando al ejército israelí, sobre todo sobre los otros rehenes, puede ser decisiva. Nacho. José, te quiero preguntar qué sabemos de un informe bastante impactante en cuanto a su volumen político que dio a conocer el New York Times. Bueno, la verdad es que el New York Times asegura que según las informaciones que tienen de Israel, hace más de un año que ya en Israel los estamentos de seguridad responsables sabían que existían planes dentro del movimiento Hamas de llevar a cabo acciones como la masacre del pasado 7 de octubre, en la cual más de 1200 personas perdieron la vida, más de 240 fueron capturadas y trasladadas a Gaza. En esos planes ya se detallaba cómo romper la barrera que separa a Gaza con Israel, cómo entrar con unos 1500 terroristas en el interior de Israel, cómo hacerse con el control de ciudades, de poblados enteros. Entonces las descripciones son espeluznantes porque fue realmente lo ocurrido. ¿Y qué ocurrió? Que estos estamentos, los superiores, desecharon esa posibilidad. Dijeron que no era real, que jamás no tenía la capacidad de llevar a cabo algo de esta envergadura. Y bueno, todo esto al final tendrá que ser investigado después de la guerra. ¿Quiénes fueron? ¿A qué nivel separó esta información clave de inteligencia? Y de alguna manera no se le dio importancia. Nacho. Una pregunta clave que te quiero hacer ya casi para terminar la semana y esta información que venimos dando en los últimos días. ¿Las negociaciones para liberar rehenes en este contexto, José, siguen? Bueno, sí. Igual que hace más de una semana que realmente estaba la ofensiva militar terrestre y aérea israelí y se llevaron a cabo negociaciones que permitieron al final esta tregua de una semana en la que se liberó a un centenar de rehenes. Ahora dicen en Catar, en Estados Unidos, que a pesar de la reanudación de la violencia, también hay que decir de los ataques desde Gaza contra el interior de Israel, contra inclusive la zona de Tel Aviv, a pesar de todo eso, se están llevando a cabo negociaciones indirectas entre Israel y Hamas. El problema de Hamas, aparentemente, es el poder llevar a listas de 10 mujeres o niños israelíes que se encuentren bajo su control y de esta forma llevar a 24 horas más de tregua. Esta es la fórmula presentada por los israelíes. Cada 10 rehenes que pueden regresar a casa, ellos hacen una pausa en un día más en la reanudación de los combates cuando en Israel, ya hace una semana, también ahora siguen insistiendo en que el objetivo, claro, es terminar, eliminar al movimiento Hamas. Dicen que ningún país soberano se puede permitir que una amenaza de esta envergadura como lo ocurrido el pasado 7 de octubre pueda volver a suceder y entonces aseguran que la única opción que tienen es eliminar a Hamas. Nacho. Bien. Una pregunta de un tema que venimos siguiendo también dentro de este marco, de las liberaciones y de algunas cuestiones que nos preocuparon mucho. Consultarte, José, ¿qué novedades tenemos de la familia Vivas? Bueno, lo que aseguran en el movimiento Hamas es que ellos estarían dispuestos a entregar los restos sin vida de los dos pelirrojos, el bebé de 10 meses y el niñito de 4 años, Kfir y Ariel, que fueron capturados de manera terrible por Hamas, algo impensable que se pueda llegar a intentar capturar a este tipo de niñitos pequeños. Entonces, ellos con su madre fueron capturados, dicen en Hamas que murieron en un bombardeo israelí. En Israel aseguran que se trata de guerra psicológica totalmente cínica, totalmente inaceptable, que ya en el pasado hubo casos en los cuales informaron de que habían perdido la vida otros rehenes y al final se vio que eso no es cierto. Ahora está un video en el que aparece el padre de los niñitos, Yardén, donde implora que al menos los niños puedan ser enterrados en Israel, pero en Israel aseguran que para nada tienen información de inteligencia de que estos niños y su madre hayan perdido la vida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.